En el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional, presidido por Lenín Moreno Garcés, a través del Banco de Desarrollo, posibilitó el financiamiento de créditos precisamente para solventar esta crisis generada por este tema sanitario. En lo que va de esta época de emergencia, ya el Banco de Desarrollo ha aprobado 852 mil dólares para diferentes municipalidades. Hemos aprobado ya con Gonzánamá, Macarán, Roja. Hoy vamos a suscribir con Calva, son 88 mil dólares, para adquisición de kits de alimentos, insumos médicos, desinfección, pruebas de protección, entre otros. Con Zaraguro, 150 mil dólares, que son para adquisición de kits de alimentos, insumos médicos, desinfección, pruebas de detección. Con espíndola para kits de alimentos, fumigación, pruebas de detección, entre otras cosas. Y con el Gobierno Municipal de Pindal para adquirir kits de alimentos, de fumigación, insumos médicos y pruebas de detección. Por parte de nuestra gente, de nuestro Cantón Zaraguro, expresar el agradecimiento y que justamente este apoyo llegue a cada uno de nuestros territorios. Esto no estuvo previsto ningún gobierno autónomo, ninguna institución. Tuvimos previsto menos financiado presupuesto alguno para enfrentar esta emergencia. Nos ha cogido desprevenidos esta pandemia, pero ventajosamente este apoyo que nos vienen a brindar por parte del Gobierno Nacional. Esto viene a alimentar nuestra fe, nuestra esperanza, para seguir atendiendo a nuestros representados. Agradecer nuevamente, señora Gobernadora, una vez más. Yo personalmente valoro muchísimo este apoyo. Las finanzas de los municipios en este momento no son de las mejores y esto viene a ser un gran aliciente para nosotros. El Gobierno de Todos